No hay nada, no hay nada ¿Qué coño? ¿Y esta silla con un 8? Como que si es para cagar ¿Y ese tío tu madre? No hay nada mismo Es un poco de venda, pollo Angelito ¿Qué fue? Allí hay sobrino tuyo En la calle Con la familia de él No arreglamos ¿Por ella? ¿Y dónde andas? Por la calle, por ahí Yo le dije a él que deje eso Tú a ver tan grande Y ni una casa se consigue ¿Y ahora cómo lo vamos a hacer con la ropa? Pero no tenemos ropa, gracias a Dios La que tenemos puesta ¿Por qué no te vas a bañar más? Pero teníamos una por una semana Gracias a Dios que un hombre sea piador de nosotros Y nos dio una Y ahora de otro Esto mismo Esto mismo Mira, pero está sin peina ¿Qué? Ah, pues imagínate La maleta no se pide Y no se pide La bolita y lo peina La va a serenito Porque aquí normal Ustedes no tienen fuerza No tienen fuerza Ustedes Dejan bota la maleta y la mochila Sí, yo bota la mochila Ustedes pues que la vamos a hacer Aragán ¿Qué es lo que se la buscó a ella? Aragán ¿Qué es lo que se la buscó a ella? Aragán ¿Qué es lo que se la buscó a ella? Mi muchacha es compadre Una muñeca Ay Un sueño del kilo Yo voy a ver donde hay vecino ¿Qué vecino? Esto que está aquí ¿Qué? 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 Vecino Wey ¿Cómo es el vecino? ¿Qué? 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 ¿Y tú tienes hija? ¿Tú tenías hija? ¿Te me dijeron a mi hija que sí? Sí Ay, la amadora se le quedaba aquí a ella para que no empreste pa' y para pedir a mi hija Claro Que no tenemos casa ¿No tú? ¿Empréstame pa' Y decime el duro Mira, me voy a prestar pa' y de bolita ¿Qué? 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 Con lima, peines Oooh Hablame, Moacino Hablame cuídate ¿Está bien? ¿Y tú te la paso mañana? ¿De ustedes? Te la paso más Me encontré Yo dije que yo soy un hombre responsable Peinela, peinela ¿Y tú me vas a acordar, peinela? Pero que te dé bien ¡Es la bebia! ¡ rpm! Oye, un baby Mira, mira Si eso fue el vecino, ¿cómo lo pasó? Tienen hambre y se lo comien fue Y eso se come Vamos a verlo de nuevo Pero tienen hambre ¡Vecino! ¡Tenemos mucha hambre! ¿Y cuál es la risa? Yo me lo apretó, yo me lo voy a liquidar ¡Milagre! ¡Ay, Dios mío, lo mío! ¿Era otro qué? Vamos a contar un rato ¡Este es el río! ¡Este es el río! ¡Este es el río! ¡A mí le pasa! Y tú deja la risa que no estamos en un cine Y que me toco todo el hielo Oye, tú no lo has dado ¡Ven, yo tengo que ayudar en mi vida! ¡Eso muchacho! ¡Cómo estás, mira! ¡Mira, mira, mira! ¿Y ese pillo? ¿Eso sí? ¿Eso? ¿Cómo estás, tato? El caco me no lo me enés ¡No lo me enés! ¡No lo me enés! ¡Que arruin! ¡Ves, mamá, en el piso! ¡Dírate de este lado! ¡Tú están en vainas! ¡¿Cómo? ¡Tú vas con el bebé, sabes! ¡Dírate de que te tengo un bebé! ¡Me sueño! ¡Me sueño en todos los lugares! ¡Ah! Pero ponme la cara, ¿sí? ¡Ah! ¡Para me asesco ahí! ¡Tú me inés! ¡Tú me inés! es que esta suya esta suya esta aqui ahora que ya despieres mi hijo no como se ha hecho ahí jugando conmigo que me he hecho con mi vecino donde dijo usted que no juegue con mi vecino que tu te pasa tambien el vecino juega con el hijo de mi vecino no ah mira ay manaya pasame la comida ahora para que pase pasame la comida y tenemos cada vez ven el sacrificio este no es mi hijo dale usted me esperan saber para la segunda no 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 Vámonos, vámonos mejor, vámonos. Estoy llevando algo para que se quede el camarero. ¡No! ¡Oh, pero venga, vámonos! Camina. Camina. Vamos. ¡Guanga, vámonos! Camina. No. ¿Cuál es lo que más va a encontrar? ¡Guanga! ¡Mira, choc kaç! ¿Como está haciendo vapor? ¡No te lo echaste! ¡Mira! ¡Mira esta pajarita! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Está asusto! ¡Pero presentemela! Mira, esta es la más grande. ¡Mierda! ¿Grandes? 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 ¿Se cocina? Esto se acabe de una vez. ¡Una vez! ¡Son 300 de gatos! ¡Eso se parece! ¡Un tanque de miniatura! ¡Ni un cajo de mano le sale! ¡Vamos a seguir! ¡Venga! ¡Ni un cajo! ¡Nada! ¡Nada! ¡Ni un cajo de aceite! ¡Está bien! ¡Sí, llena! ¡Por favor! ¡No está loca! ¡Ey, primo! ¡Para salir de acá! ¡¿Cómo lo que haces?! ¡Mira una bonita! ¡Ya! ¡Bien carajo! ¡Pues no lo sé! ¡Va limpiada del kilo! ¡No está limpiando! ¡Es removerado que no tengo que mira! ¡Está pintando o pago! ¡Pero tenés el número que usted va! ¡Sí! ¡Pero tú vas a tener que pagar la mitad! ¡De la pintada! ¡Tranquilo! ¡Yo lo pago! ¡Hija! ¡Voy a comer un chingo de agua! ¡Vale! ¡Ey! ¡Hay agua ahí este sí! ¡Claro! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡A ver! ¡Para salir de aquí! ¡Muy a mi mamá! ¡Hijaos! ¡Muy a mi mamá! ¡Ya! 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 Ahora voy a hacer esto, voy a formarlo, un vlog me voy a llevar, aparte en un barrio de la pica. Listo, esto lo mismo fue en la cuchara, ya te voy a ver. ¿Qué es la cuchara? Yo lo voy a mezclar con él. ¡Gracias, gente! ¡Todo en el mar de palo! Un abrazo mío. ¿Qué? ¿Y qué fue? ¡Chocaron! ¡Tocito! Esto pica Vaca Vaca ¿Qué fue lo que tú no me echaste el agua? ¡Nada! ¿Y por qué el agua pica? Porque ese viejo de ahí te va engañando No, no, dime la verdad ¿Qué fue lo que tú me echaste el agua? ¡Qué fue lo que te manda! ¿Qué fue lo que tú me echaste el agua? ¡Ají! ¿Qué fue lo que tú me echaste? ¡Ají! ¡Ají! ¡Es mamá la que la mamá! ¡Ají! 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 Gracias por ver el video.